Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com En el fenómeno ovni de verdad han pasado cosas que si la gente las supiera y no estuvieran ocultas por parte de las autoridades o directamente hubieran ocurrido a día de hoy con la tecnología de la que disponemos en la palma de nuestra mano posiblemente toda nuestra civilización comenzaría a cambiar y todo lo que podamos imaginar mutaría hacia un punto de no retorno el de la verdad Hoy vamos a estudiar una zona que en el pasado ha sido objeto de múltiples estudios relacionados con el tema de los ovnis la zona de Connecticut en Estados Unidos famosa desde que en 1985, ya antes, se viese un extraordinario objeto volador no identificado sobre los condados de Fairfield, Hartford y Litchfield que fue descrito con una forma rarísima de semicírculo y también de boomerang con múltiples luces de diferentes colores una cosa de verdad extrañísima el objeto fue extraordinario e hizo exactamente lo que quiso a nivel militar pero es que no solo eso, también presentó una característica preocupante a la vez que fascinante a nivel espaciotemporal y es que a su alrededor se dobló el tiempo de forma pues intencionada o no y algo también muy preocupante para los seres humanos ocurrió durante el proceso y es que hubo gente que dijo que el tiempo pues realmente pues no transcurrió como debería hubo gente que dijo que perdió tiempo durante el proceso el tema lo traigo y es que destaca entre los demás por las dimensiones de aquel ovni medía más que el largo del estadio de Wembley o del Bernabéu o del nuevo metropolitano del Camp Nou o del estadio del River o del Boca Juniors el que queráis, de vuestro equipo y no puedo deciros todos los estadios porque es que me encanta el fútbol y es que es algo extraordinario porque es un caso que se fue dando con el paso de los años y es algo que fue ocultado una vez y otra vez y otra vez por parte de las autoridades y parece que las autoridades jamás consiguieron darle una solución a este tema bien, comenzamos tal y como fue descrito en el libro Los avistamientos de Hudson Valley de la editorial Valentine Books 1987 y es que todo comenzó el 26 de mayo de ese mismo año 1985 en la transitada carretera interestatal número 84 entre las 9 y media y las 10 y cuarto horas de la noche estamos en Estados Unidos en los años 80 saliendo de la crisis de los 70 y una noche como otra cualquiera pero no cerca de 200 personas 200 personas, que es muchísima gente de las proximidades de esta carretera pues comienzan a llamar a las autoridades locales y a las... a toda la gente a lo que sería la Guardia Civil la Guardia que hubiese por allí a la policía del estado exponiendo que estaban viendo un enorme objeto con luces muy brillantes volando a muy baja altura sobre la calzada de esta carretera 84 aquello es que era extraordinario tanto como para llamar a la policía y tú no llamas a la policía porque sí ocurría a la altura de los pueblos de Newtown y Southbury y la situación es que parecía completamente descontrolada en sólo 45 minutos el pánico parecía que se había desatado entre la gente el miedo el miedo venía por lo bajo que estaba volando aquello llamadas y llamadas de personas que... que es que claro podía no saber de aviones militares pero sí sabía que algo tan grande no volaba tan bajo y sobre todo tan lento es que estaba volando muy despacito era evidente que las llamadas venían bañadas de miedo al mirar por la ventana y ver aquello y es que claro tú miras y claro tú no llamas por cualquier cosa y sobre todo por esa velocidad y sobre todo por esa baja altura y es que eran vecindarios enteros los que estaban compartiendo ese pánico la versión oficial que se estaba dando en las radios dado el pánico que se estaba dando y para ganar tiempo sobre todo fue la de unas bengalas luminosas como parte de un ejercicio militar una aeronave negra que tiraba estaba tirando bengalas pocos testigos les estaban creyendo a tenor de lo que estaban viendo con sus propios ojos aquello estaba ahí no eran bengalas es que lo estaban viendo no podían ser bengalas sobre todo porque las bengalas es que se apagan y aquello seguía ahí una de las personas que mejor lo podía ver fue la señora betty brux de middlebury quien dijo que aquello estaba sobrevolando su casa con total impunidad dos minutos estuvo sobre ella eso sí sin emitir ni un solo sonido y aquello la perturbaba porque decía bueno pues claro si esto es algo de los militares pues tenía que estar haciendo algún sonido estaba aquello completamente en silencio betty observaba asustadísima por la ventana un objeto sólido mientras estaba llamando a su marido tras avisar a la policía él el marido apareció en la ventana y es que el marido había trabajado en la marina de los estados unidos y claro la estaba diciendo a la mujer que él no había visto algo así en toda su vida y allí estaba encima de su casa flotando con total tranquilidad pero que estaba pasando y allí estaban los dos mirando perplejos sin poder creérselo completamente a merced que estaba pasando en Connecticut en ese momento otro testigo fue Randy Etting un piloto de aerolíneas comerciales con más de 30 años de experiencia que observó las luces desde su casa de Newtown esto en Connecticut a las 10 menos cuarto de la noche aquello tenía decía este hombre como mínimo ocho luces de diferentes colores muy juntitas las luces también en un vuelo mudo sin sonidos sin emitir sonidos ni siquiera además una mínima turbulencia que podía ser de algún avión algo algo de que podía sonar de las alas nada de nada eso sí Etting era muy listo y pensó que para mover aquello se necesitaba una fuerza o un combustible o una tecnología increíble y pensó que ni Estados Unidos ni Rusia estaban en plena guerra fría la tenían y se fue corriendo corriendo al garaje a por sus prismáticos y entonces el señor Etting sabía lo que estaba hablando y pudo observar aquella maravilla con sus prismáticos de 35 aumentos lo que le permitió apreciar un cambio en el índice de refracción del aire alrededor de aquel objeto aquello fuera lo que fuera estaba sin duda alguna emitiendo muchísimo calor mucho más que el de una sencilla bengala militar la versión oficial de la radio era mentira diez minutos después aquel objeto seguía pasando de forma totalmente surrealista por encima de varios coches de la carretera rumbo al noroeste que estaba pasando en Connecticut un testigo llamado Charlie Chaperman era uno de los conductores y observó lo que para él pues parecía un 747 aterrizando en la carretera pero claro vamos a ver que podría ser si no quizá un aeroplano en problemas quizá un desafortunado accidente aéreo pero no era eso aquella cosa tenía según el testimonio posterior de Charlie diez luces verdes amarillas rojas azules y blancas y es que el fuselaje era circular no era un avión era como un fuselaje semicircular y no se correspondía con el con el lo que serían las luces de taxiway de un avión comercial o militar y claro iba como muy bajo volaba muy lento como buscando algo pero claro el que en Varginha en Brasil en el año 1996 ya pasó con unas esferas algo así pero mucho más pequeño en las esferas esto era colosal inmenso los coches en una escena típica de película estaban ahí mirándolo estaban frenando estaban echándose a un lado de la carretera todos para verlo todos estaban ahí mirándolo la gente salía de los coches mirándolo a ver qué era eso de pronto según el testigo aquel objeto comenzó a brillar de forma notable durante 10 segundos y todo el mundo se quedó ahí mirándolo pasmado y la potencia de las luces se incrementó al menos en 10 tonos antes antes de seguir su dirección hacia New Milford al oeste y todo el mundo se quedó allí que no se lo podía creer aquello no podía ser de Estados Unidos ni de Rusia ni de que era eso un momento único desde luego pero claro porque lo hacía es que nadie sabía lo que estaba ocurriendo es que ese era el problema y se seguía moviendo aquello ¡Gracias!